Escuela Arturo Prat presenta Coronavirus, Guía de Salud y Seguridad Uso de la mascarilla facial Entre todos nos cuidamos ¿Cómo usar la mascarilla facial? La mascarilla facial debe cubrir la nariz y boca en todo momento Uso obligatorio de mascarilla Importante Toda persona que ingrese al colegio debe usar mascarilla Primero, no se permitirá el ingreso sin mascarilla Segundo, la mascarilla facial puede ser desechable o reutilizable Y tercero, es responsabilidad del alumno usar mascarilla en todo momento La mascarilla debe ser usada en todo momento En clases, patio o baño Los alumnos y alumnas pueden usar escudos faciales Acompañados de una mascarilla desechable o reutilizable En la escuela Arturo Prat Creemos que la clave para prevenir es concientizar Entre todos nos cuidamos Created using Paltoon